Vamos a hablar de un caso muy delicado que es la religión. Los evangélicos se están hablando entre ellos. Miren qué chisme, miren qué espectáculo tienen montado en las redes sociales. Toda mujer cristiana y sabia sabe que el ser oral no es pecado. Y si el hombre se niega a complacerla, sabe que este es un hombre que simplemente está en desobediencia. Oh my God, si eres cristiano, quiero saber tu opinión. Si esto está bien o mal de chupar paleta. Este video provocó la reacción del pastor Santiago Alberto. Gente, ahora los evangélicos están como los raperos con tiradera y todo. Escuchen esto. Este mensaje va dedicado para la supuesta sierva Wendy. Wendy, ¿cuándo escuchaba hablar de Jesús en las redes? ¿Cuándo escuchaba decir que Jesús es el salvador del mundo, el libertador del mundo? ¿Usted nota en eso, sierva Wendy? ¿Usted lo que está es en que usted era una decocotadora de bolón, en que usted agarraba los bolones y los chupaba hasta sacarle la última gota de jugo que botaba el supuesto bolón que usted agarraba, sierva Wendy? En su mensaje no hay Cristo, no hay Jesús por ningún lado. A usted ya la toman de burla por causa de la enfermedad que usted tiene, que se llama seropatrioclía. Una enfermedad que provoca un desorden mental en la persona que de lo único que lo hace habla de relaciones. ¿Qué fue lo que terminamos de escuchar? ¿Quién tiene la razón de los dos? La sierva Wendy o el pastor Santiago Alberto. Escuchen el último mensaje de la sierva. Hágale como el perro bebe agua a su esposa, que eso no es pecado. Eso es de Dios, varón. No hay pecado en eso. Sean felices. Si ya Dios le dio a su esposa, no desobedezcan a la fe. En verdad, yo entiendo que hacerle como el perro bebe agua a tu pareja es algo natural. Pero quiero saber tu opinión. Esto se salió de control con el siguiente video. Sierva Wendy, si usted era una dura comiendo bolones, comiendo yoguetas, paletas, decocotando esquimalitos, decocotando toda la clase de bolones que existían. Sierva Wendy, ¿por qué los hombres con usted no duraban en el mundo? ¿O a usted le gustaba el cambio continuo de yoguetas, de bolón, de paletas, o no hay resultado en el cual es del diablo? El diablo es del diablo. Tanto en el hombre como en la mujer. El diablo es del diablo. Y todo el que está practicando orar tiene que saber que tiene un pie en el infierno y tiene otro pie en el lago de fuego. No lo puedo creer. Esto se salió fuera de control. El pastor Santiago Alberto se va a lo personal reviviendo el pasado de la pastora Wendy. ¿Cuál tiene la razón? Comenta y nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte y seguirme aquí en Facebook. Me quité los lentes. Chao, chao, Mickey Mouse.